¡Sean bienvenidos a Pequeños TV! ¡Hola amiguitos! En esta ocasión vamos a armar un rupecabezas de borrellitos. ¡Espero que les guste! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Así como os ha quedado este rupecabezas de borrellitos! Si les gustó, regálame un like, suscríbase al canal y eso sería todo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal! Y regalamos un like y suscríbete para que nos acompañen.